¡Suscríbete! Hoy vamos a aprender mucho de peinado con vos, Roberto. Sí, vamos a tener muchas novedades, porque sabés que tenemos de 1,70m, 1,80m, modelos espectaculares. Y además las modelos reales también, las modelos reales. Las modelos reales hoy con el señor Roberto Giordano, que nos va a adelantar, me imagino, todo lo que se va a ver en el 2015. Además, toda la moda de París, vengo de Francia, donde realmente en París vivís toda la alegría, toda la fuerza de la moda internacional. Y esa primicia, para ustedes, todo lo que traje de Francia, lo vamos a vivir hoy. ¡Un aplauso para Roberto! ¡Todo lo que trajo de Francia! Bueno, perdón, perdón. Me dice Rosti. ¿Perdón? Como si el señor Roberto Giordano está acá. ¿Cómo está Roberto? ¡Tensión! A ver, a ver. ¡Roberto! Chicos, se le trabó. ¡Roberto! ¡Hola, Roberto! Una parte del cuerpo va a partir. ¡Hola, Roberto! ¡Hola, Roberto!